Hola, mi nombre es Jairo Vargas y en esta ocasión te quiero hablar del reto Díaz de Huazanga que hace referencia a los sueños que tenemos dentro de 6 meses a que aspiramos dentro de 6 meses estando en este negocio yo realmente lo que aspiro es ganarme por lo menos unos 2000 dólares para poder de pronto desenvolverme más en este tipo de negocios para seguirme capacitando, para seguir aprendiendo además de eso pues me gustaría informar de que debemos hacer para como hacer el multinivel actualmente es necesario hacerse conocer más virtualmente que físicamente personas con la misma inclinación o intereses afines a la industria del multinivel que de pronto uno como persona pueda estar desarrollando y que de un momento a otro no sirva para podernos ayudar o apalancar en el crecimiento de los negocios por internet esto realmente se puede llevar a cabo con disciplina, con convicción, con dedicación y tomando acción en el negocio de tal manera o de tal forma que te internes día a día más en este inmenso océano que nos representan las redes sociales la forma más segura de llevar a cabo la idea de cómo hacer multinivel es capacitándonos por internet de las mismas personas que ya se encuentran teniendo resultados y que vienen manejando esta industria al profesionalizar su intención como networks activos que continuamente están brindando recursos para seleccionar el perfil de aquellas personas que estén en la búsqueda de cómo hacer multinivel el cómo hacer multinivel a través de internet es aprovechar esta herramienta que nos permite implementar una serie de elementos que nos ayuda a seleccionar y tener un mejor control de los contactos el marketing multinivel es una nueva opción de trabajo en casa que le permite a uno crear grupos de trabajo virtual con los cuales puede compartir diferentes conocimientos adquirir información de diferentes tipos de información nueva y relevante de cualquier tema en esta nueva década la verdad la necesidad de permanecer de pertenecer a una red ya sea de consumo o de mercadeo de internet es de mucha importancia y yo creo que esta última esta de internet es la más grande digamos de las carteras que te permite un mayor flujo de contactos de todo tipo que se ha venido incrementando y seguirá creciendo en los próximos años por medio de esta red de internet se comparte mucha información en muy poco digamos en muy poco tiempo uno se capacita se educa se entrena y digamos que profundiza los temas que uno desee que desee para uno además pues es importante ver que en este nuevo siglo se han observado en los últimos tiempos un crecimiento bastante notable en las diferentes generaciones de crear nuevas fuentes de empleo y de crear nuevas fuentes de ingresos que por este medio se vienen desarrollando recordemos que el internet es básico para este siglo este medio te permite a uno crear lazos de amistad a miles de kilómetros con personas emprendedoras que saben de que aprenden de ti y que tu aprendes de ellos y que saben hacer como hacer el multinivel puede ser que este vehículo te permita llevar de una manera más rápida tus sueños a la realidad como no me queda nada más que decirle espero que te haya agradado estas palabras y te invito a que le des un me gusta y lo compartas con tus amigos en Facebook o Twitter adicional a esto te voy a dejar un link aquí abajo para que puedas ver más información y te invito al reto Wasanga muchas gracias with ál yearna amigos a y y y y y Gracias.